Yo soy José Antonio Arochi, soy abogado del despacho Arochi en Linder, manejo el área de tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Son todos aquellos casos que vemos en el despacho que tienen que ver con propiedad intelectual, pero que tienen otra vertiente muy de tecnología. Vemos muchas empresas de fintech, muchas empresas de proptech, muchos temas de privacidad, de protección al consumidor, de publicidad y, claro, de propiedad intelectual. Mira, yo creo que el tema de la evolución de la propiedad intelectual en relación a los temas de la inteligencia artificial son muy nuevos. Creo que es importante decir que estamos en pañales en relación al tema de inteligencia artificial. Hay dos posturas en el tema de inteligencia artificial, la postura de los americanos y la postura que tienen en Europa. Creo que al final estamos nosotros en México de alguna forma esperando a ver qué sucede en estos países y que existan precedentes en estos países, para que de ahí, de alguna forma, la podamos adoptar aquí en México. Entonces, a tu pregunta, la evolución de la propiedad intelectual sí ha cambiado, pero no en temas de inteligencia artificial. Creo que eso es muy importante. El tema de la ética es la base de la inteligencia artificial. Entonces, como vengo y lo vengo reiterando en nuestra entrevista, al final es importante la postura que va a tomar México en relación a la inteligencia artificial, pero una de las posturas más importantes va a ser el tema de la ética. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces, es esperarnos al tema de la postura. Pero la ética es algo muy importante y qué bueno que lo traen en colación. es el centro o el meollo de lo que es la inteligencia artificial.